Pero no, así es. Ya es demasiado. ¿Me entienden? Si la mano está delante o con el cabello. ¿Vale? Entonces... Si no se pone la mano... Pienso la mano... ¿En serio? ¿Este ahora tienes la mano? ¿Nos vemos en la izquierda? ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! 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 Gracias. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No tiene sentido eso. No, no. No, no. No, no. No, no.